Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit with what you want, feel so wasted Give me boy, give me boy, I'm your baby